Esta canción de Nuestro Padre, de Sergio Moya Molina, con mucho cariño para todos ustedes. Padre, para Lerina, con mucho cariño. Para Lerina. ¡Fueba! ¡Fueba! Ay, cuando salgas de mi casa y me demoren por la calle, no te preocupes, Juanita. Porque tú muy bien lo sabes, que me gusta la parrata y tengo muchas amistades. Y si acaso no regreso por la tarde, en el día siguiente día de la mañanita. Y si acaso no regreso por la tarde, en el día siguiente día de la mañanita. Y si me encuentro en una amiga que me brinde su cariño, yo le digo que la quiero. Yo no regreso toda el alma, solamente yo en tu corazón, por un antico. Todos esos son amores pasajeros, y a mi casa vuelvo siempre con fretico. Todos esos son amores pasajeros, y a mi casa vuelvo siempre bañadito. ¡Fueba! 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 ¡Voy, vaya! ¡Opa! ¡Voy! ¡Ay, ay, ay! 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 ¡Se acordó, se acordó el hombre! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay!